Y mi se dice... Mai. Muy bien, no seas tímida. Dilo más fuerte. Y cuida tu postura. Please, lee aquí. Ay. Yes. Permiso, ¿puedo entrar? ¿Le gustaría tomar una taza de té? Tal vez mi hija no le ofreció. Discúlpela. Acabamos de comenzar, estimada señora. Un descanso no sería correcto. Lo lamento, pero si se queda, debe participar de la clase. Bueno, regresaré después. La verdad es que prefiero el francés. Bien, mi dulce niña. Presta atención a la pizarra, please. Este... Es el material que quiero usar en el nuevo catálogo. Planeo crear una nueva tendencia. Se puede usar en muchas prendas, faldas, camisas, blusas, pantalones. Bien hecho. Muy buen trabajo. Si comenzamos a producirlas, necesitaremos muchas trabajadoras, obviamente. Y así podremos terminar el catálogo. Es bastante innovador. Son muy buenas. Pienso que esta área de trabajo funcionará muy bien. Felicidades. Realmente me impresionaste. Hermosos bordados. ¿Dónde encontraste esto? Estaba frente a nuestros ojos y no lo habíamos visto. La persona que creó todo esto nos ayudará a producir nuevos diseños para el catálogo. Y también ayudará a instruir a las trabajadoras. Por supuesto que debo invitarla, pero necesito de su aprobación. ¿Qué dicen? Yo estoy de acuerdo. ¿Qué dices, Mehmet? Que empiece cuanto antes. Espera, no hay prisa. Conozcamosla primero. Sabía que el abuelo diría eso. Bueno, entonces vuelvo enseguida. Me parece una buena idea. Les presento a nuestra diseñadora. Gumu Sadoglu. ¡Gumu Sadoglu! ¿Gumus? ¿Tú hiciste todo esto? Yo, bueno, bajaré. Ya quería... Muchas felicidades. Están hermosos. Gracias. Ah, bien hecho. Todo está hermoso. Felicidades, Gumu. No, 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 no. Eres demasiado humilde. Yo no sabía que tenías este talento. Realmente te felicito. Mehmet, ¿qué piensas tú? Sí, me gustan. A todos nos encanta. Bienvenida, Gumu. Esperen, la reunión no ha terminado aún. Vamos a evaluarlo. Tariq, dame el teléfono, por favor. Aquí está. Talai, ¿puedes venir un momento? Eh, abuelo, sí. ¿Qué es eso de evaluarlo? Paciencia, hija, paciencia. ¿Me llamó, señor? Trae una taza de café para mi hija. Y muéstrale la oficina. Sí, señor. Sígame, señora Gumu. Bien hecho, padre. Padre, discúlpeme que me entrometa, pero esta muchacha no tiene experiencia. Diseñar no es tan fácil como parece. Y ella es muy nueva en la familia. ¿No cree que es muy pronto? Claro que no. Es mejor. Gumu está en la familia. Podemos confiar en ella. De verdad pienso que contratar a un profesional sería mucho mejor. Entiende. Todo lo hizo Gumu. Es mejor crear una estrella que traer una que costará muy cara. Imagínate. Muchacha dafión lidera el mercado de diseño en Turquía. Gumu se convertirá en diamante. Bajar, no se va a hacer famosa. Tranquila, piénsalo bien. Mehmet, ¿qué piensas tú? Sí, me gusta ese color. ¿Qué? Mehmet, ¿estás escuchando? Estoy de acuerdo con lo que sea mejor para el negocio. ¿Cómo? Que esto es muy bueno y si lo usamos será mucho mejor. Perfecto. Bajar, tú te harás cargo. Supervisa que se haga bien. Quiere decir que la decisión es unánime. No es unánime bajar. Perdón. Por mayoría, lo que importa es que Gumu está a bordo. ¿Ya sabemos con qué personas trabajará Gumu? Con Emir, el director creativo. ¿En la oficina o en la fábrica? Por el momento, pondremos un estudio para practicar. Y luego el estudio se vinculará con la fábrica. Hablaré con la señorita Beril. De acuerdo, ya pueden irse. Vamos, váyanse. Espérame, Mehmet. No, 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 no.